Y en algún lugar de la tierra, te estaré esperando Y en algún lugar de la tierra, te estaré esperando Y en algún lugar de la tierra, te estaré esperando Y en algún lugar de la tierra, te estaré esperando Y en algún lugar de la tierra, te estaré esperando Amor, perdón y seducción Son cosas del amor, si te pido, si te pido Mi amor, mi corazón Y en algún lugar de la tierra, te estaré esperando Amor, enamorado es como que me tiene, bebé Amor, enamorado es como que me tiene, amor, enamorado es como que me tiene, bebé Y no vuelvas a venir, a pedir perdón Amor, enamorado es como que me tiene, amor, enamorado es como que me tiene, bebé Amor, enamorado es como que me tiene, bebé Amor, enamorado es como que me tiene, bebé